La exposición Terror en el laboratorio de Frankenstein al Dr. Muró. Recuerda en Madrid los 200 años de Frankenstein o el moderno Prometeo de la escritora Mary Shelley. Esta muestra se exhibe en el espacio Fundación Telefónica. Sus curadores y organizadores explicaron que la muestra va más allá al reflexionar como en el siglo XIX. El arte y la ciencia crean personajes que se convierten en íconos de ciencia ficción. Junto con la obra de Shelley, también se incluyen La isla del Dr. Muró y El hombre invisible, ambas de Herbert George Wells, J. Killamister Hyde de Robert Louis Stevenson, entre varios más. La exposición reúne muñecos y figuras, material audiovisual, carteles, máquinas e instrumentos de laboratorios, pinturas, fotografía y la historiografía de cada uno de los libros expuestos. Estará abierta hasta octubre próximo. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.